A ver, es la primera vez que vamos a jugar friend vs friends, entonces si la cagamos no quiero que empiecen ¿Y qué pudiste hacer eso? ¡Cállese a los chicos! ¿Por qué todos son ratas? ¿Por qué todos son ratas? Ay, vayas a la chingada, güey Pero era rata en la anterior Ah, entonces yo veo pura rata No, entonces yo veo pura rata porque yo sí veo mi skin Supongo que ustedes ven la suya No, yo sí me puse la rata No, yo sí soy rata Ah ¡Mita madre! ¡Camión, quien me bloqueó mis cartas! Yo ¿Algún camión? ¿Quién puso siete torretas? ¡No más! ¿Algún pinche problema? ¡Fuck! ¡No! ¡Estaba un tiro, güey! ¡Te lo regalé! ¿A quién fue el verga, hijos de la puta madre? ¡Bazo de torreta! Ojo, se pone táctica a hacer a chat ¡Hija de su puta madre! ¡Uy! ¡Puta morro! Este mapa me gusta ¡Ah, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡No! ¡Estaba una bala, güey! ¡Ya matense! ¡No lo veo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ya había lo de ña, güey! ¡Es bien asqueroso! ¡Está encerrado con torretas, güey! ¡Es temporal! ¡Ay, cabrón! ¡No tengo ninguna carta, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ja, ja! ¡Cabecita, güey! ¡Buenos, güey! ¡Cómo estamos de la chingada, cómo ves! ¡No! Yo supongo que se les daba Yo, por lo general, te hijas ¡Uy! ¡Está una bala! ¡Vida! ¡No veo ni mi vida! ¡No le veo futuro! ¡Cuando te mueres! ¡O sea, cuando te mueres, ves la vida! ¡Pinche mierda los dos, aquí! ¡Pistola mata gay! ¡Pistola mata gay! Putú, reña, das un chingo de asco Quiero que lo sepas, güey ¡Pinche gancito pasado! ¡Eh, ganó! ¡Se vale! ¡Revancha, revancha! ¡Te caga! ¡Tres ratas contra una cuernuda! ¡Eh! ¡No mames! ¡Tengo a otro pendejo al lado! Literalmente, estoy uno de vida, ¿eh? Sí ¡Me morí! ¡No mames! ¡Oh! ¡Ay, vete a la verga! ¡Me cagan las torretas en este juego! ¡No las soporto, güey! ¡Camino dos pasos, me atacan todas las torretas, güey! ¡Voy invicto, güey! ¡Qué pedo! ¡Modo Alberto! ¡Chinga su madre! ¡Oh, no! ¡Guácala! ¡Ah, la verga! ¡Ah, ah! ¡Ah, el aloe piso! ¡Ah, la torreta! ¡Vamos, Kitsune! ¡Mátalo! ¡Oh, mames! ¡Es un pendejo! ¡Ay! ¡Wey, no me podía mover! ¡Lo suelo es lava! ¡Puta madre con las torretas! ¡Hay que banear las torretas! ¡No, ni verga! ¡No, mames! ¡Es que no se puede jugar, güey! ¡Sale siete torretas! ¡Está puta, güey! ¡Está divertidísimo! ¡Díselo, te voy a verga! ¡Oh, mames! ¡Está de huevos! Les agradezco por sacarme una sonrisa, son muy hermosos. Los quiero, cállate. ¡No digas mamás! ¡Madre, ¿por qué me atacas por la espalda? ¡Pinche culero! ¡Pinche culero! ¡Pinche mierda! ¡Pinche mierda! ¡Pinche mierda! ¡Pinche mierda! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Yo! ¿Alguna? ¡Estoy del mundo digital! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Igual, güey! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Eso era el caos! ¡Ah! ¡Pero sí, güey! ¡Ahí está ahí! ¡Ah! ¡Ahí entró! ¿Lo que más te gusta una torreta? ¡Chingas a tu puta madre! ¿Quién puso esa torreta? ¡Hice luz y vendió la torreta! ¡Ah, era broma de mí! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh, mames! ¡Namás veo que se usa la torreta! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la madre! ¡Denche mis tarjetas de putazo de YouTube! ¿Cómo? ¿Buenas? ¿Aquí sí? ¿Dejan de sentonear gratis? ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡No! ¿Cómo no? ¡No, no! ¡Aquí no! Con Kitsune. ¡Pero, per, 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 perate! ¡Me chiveas! Un cafecito. Primera, sí. ¿Y Kitsune quién es o qué? ¡Un gay! ¡Free for all! Lo van a volver a congelar al pobre niño, güey. ¿Cuál copa de paz? ¡Correta! ¡Me caí! Parándome, fui parada. ¡Oh, no! ¡Me cago! Estaba cegado por sus encantos. ¿Quién se quemen las gays? Tres años, güey. ¡No, mames! ¡Qué puto asco, güey! Kitsune, campeando con torretas en tres lados diferentes. ¡Y acábate de quemarlo! ¡Acábame de matar! ¿Pa' qué me dejas ardido? ¡Y la que le teletransporte! ¡Y la que te transporte! ¡Está recibiendo un putero de daño al Kitsune y no se muere, güey! ¡Sales! ¡Masero, masero, 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 masero! ¡Ya, güey! ¡Reciba aunque sea uno! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ya puse una torreta, güey! ¡Te suicidaste, Arturo! Sí, güey. El fototiempo. Digo, el bufotiempo. Si ya le vas a bajar el tiempo, dale a la cabeza, no a las patas, güey. No es Call of Duty, güey. Toma, correta. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Puta, populación! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Muérate, muérate, muérate! ¡No mames! ¡Qué puto asco, Kitsune! ¡Me das mucho asco! ¿Ahorita que ya nos estamos esperando? Espérame, me voy a cambiar tantito la sensibilidad, güey. Me la subí mucho, no me he estado acostumbrándose. Espaya puta. Pero es por los estrógenos, ¿no? No. Ojalá. O por la autista. ¡Que no soy autista! ¡Ah, la verdad! ¡La verdad! ¿Por qué me morí? ¡Funcionó, güey! Que ni a mate llegas. La madre, ¿por qué no estamos ganando? ¡Ah, mierda, chines! El grito masatero de Kitsune. ¡Ya muérate, Kitsune! Gracias. ¡No mames! ¡Nos matamos nosotros y se la llevó Ureña, güey! ¡Cada, güey! ¡Vrga! No sé, tú dale. La isla. La isla, no la vas a... ¡Orpia! ¡Borra ese comentario! ¡Como que Devsteen! ¡Ah, ya! ¡Está madre en mis cartas! ¡No mames! ¡Ya vi dos torretas que soltó en putiza, güey! ¡Nah! ¡Llegó el otro para atrás! ¡Maldito pato! ¡Gato, ¿qué fue eso? ¡Ya se cayó! ¡Llegó la tapa de mi bote de basura! ¡Porque luego la estoy pisando! ¡Y se cayó! ¡No mames! ¡No tengo cartas! ¡No mames! ¡Con relación a día! ¿Qué vas a decir, pendejo? ¡No, sí! ¡Está bien fuerte! ¡Mejor no! ¿El de verga si está? ¡Yugio sin alo! ¡A ver, chido! ¡Ah! Y sí ¡Eso! ¡Quémate! ¡Quémate, puta! ¡Ah! ¡Explota, puta! Que la tragaste entera y la bomba también ¡Ah, fuck! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Llegan dos güeyes atrás de uno! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Contás pato! ¡Mua! Patos, pollos y gallinas van corriendo por el gallinero, están... ¡No mames! ¡Ya no tenía vida, güey! ¡Oh, shit, güey! ¡No, no voy a poder jugar con más... ¡Mundo de la T3! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ay, hijo de puta, las torretas, güey! ¡Está esperando, güey! ¡Está esperando el mundo este, güey! ¡No puedes pasar aquí! ¡Me voy a acomodar esto un poquito! ¡Ya asomó, güey! ¡Lo acabó de ver! ¡Anda entrando y saliendo! ¡Anda buscando a ver en cuál andas, güey! ¡No, si está en esta! ¡Ya sé, este se metió! ¡Pero no le puedo dar, güey! ¡A ver, sal, güey! ¡No! ¡Tienes como una protección, no! ¡Ajá, te da inmunidad! ¡No es cierto! ¡Sí me hizo daño! En general se hubiera estado un disparo, ¿eh? Yo estoy a 180 de vida ¡No, mames! ¡Chillada, madre! ¡Huel mierda! En vez de ir a buscarla a la campea, güey ¡Sí, güey! A ver, déjame el mejor juego con nocio Que me va a ir mejor, güey Aunque sea zurda ¿Y qué tiene que seas morenista? ¡Tu propina, morena! ¡Chinga tu madre! ¡Pídele tu peopina! ¿Votaste por morena? A mí ni me miren Yo voté por Máines ¿Por qué votaron? Yo voté por Máines No es malo Yo voté por Máines ¿Por qué no ganó? Si todos aquí votamos por Máines Eso significa que el 100% del país votó por Máines ¿Por qué no ganó? ¡Ven lo estúpido que suena, panistas! ¡Ven lo estúpido que suena! ¡Dejen de hacer sus encuestas en Sephora! Perdón Saltera con política Oye, amigo ¿Por qué ganó Sheinbaum? Si esta encuesta que hice en la iglesia ¿Dónde voy? Ganó el pan Yo siento que es Si, este juego me pone agresivo Ay, Ureña, nomás Estás en la universidad privada Y haz tus comentarios Tú votaste por el pan, ¿verdad? Ya, veo Tu clase es mono Coincide con tu cartera ¿De mono? Recominche, barboso Me, eres así Me, eres así Me, eres así Me, eres así